Vengo al monte de piedad A pedir por tu maldad Y a comprarte tu cariño Si esta deuda por tu amor Esvanece tu rencor Que me importa mi destino Vengo al monte de piedad A empeñar pues que más da Y comprarte tu hermosura Me da pena que mi amor Sea evaluado con rencor Y desprecias mi ternura Vengo al monte de piedad Con boleta ya vencida Vengo al monte de piedad Al remate de mi vida Sin dinero por tu amor Con boleta ya vencida Vengo al monte de piedad Me acorrala el comprador Al remate de mi vida Ay amorcito ¿Por qué? ¿Por qué me desprecias? Si yo te quiero tanto Tanto amor Vengo al monte de piedad Vengo al monte de piedad Con boleta ya vencida Vengo al monte de piedad Al remate de mi vida Sin dinero por tu amor Sin dinero por tu amor Con boleta ya vencida Vengo al monte de piedad Vengo al monte de piedad Me acorrala el comprador Al remate de mi vida Al remate de mi vida Al remate de mi vida